La vida es como montar una bicicleta para mantener el equilibrio, hay que seguir pedaleando. Desde que conoció este concepto, Aldo Jiménez no ha parado. El amor por este deporte lo encontró por casualidad, en un día donde existía una necesidad. Un día fui a mi casa y había llegado tarde, y tuve que agarrar mi bicicleta porque mis papás no me podían llevar a la escuela, y me fui en la bicicleta a la escuela. Me encantó y desde entonces me he quedado con eso. Ya son más de cuatro años de crecimiento y formación, ya que esta actividad no solamente ha desarrollado el aspecto físico, sino que también despertó un sentido social. En la escuela noté que había varios estudiantes y maestros que usaban sus bicicletas para llegar a la escuela. Hicimos el club de Hollywood High School y de ahí empezamos a enseñarle a estudiantes cómo estar en la calle, en las bicicletas, cómo poner sus candados. Su objetivo es llegar a la primera categoría, expandir su conocimiento y obtener experiencia para compartirlo con los demás. Un propósito que llena de mucho orgullo a su padre. Es un orgullo, ahora sí que familiar, porque a veces los padres quisimos hacer algo así y no hubo apoyo, y hoy queremos darle todo el apoyo posible para que él salga adelante. Aldo hace su camino y tiene muy claro que cuando sus piernas y la cabeza no puedan más en este deporte, su corazón hará el resto para llegar a la meta. Y a través del Club de Ciclismo, Aldo quiere fomentar que las personas utilicen más la bicicleta como herramienta de transporte en sus actividades diarias.